A partir de hoy hay un parteaguas en la negociación que seguramente nos va a permitir llegar a un buen puerto y a un buen acuerdo aquí en Campeche. Eso estoy seguro que va a ser, porque todos debemos de ponerle a nuestra parte para que se resuelva el problema. Así es que yo felicito a los compañeros por el esfuerzo que han hecho en mantener el movimiento de huelga. Los felicito porque han sido muy valientes en su actuación y los felicito porque los beneficios que se alcanzan en esta negociación es producto de su lucha y de su esfuerzo. La CONTU está con los trabajadores de la Universidad de Campeche. Buenas noches, Jesús Becerra, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara y dirigente nacional de los sindicatos administrativos universitarios, donde tenemos el honor de contar como agremiada a nuestra amiga Claudia, una líder que ha sabido demostrar y defender los derechos de los trabajadores y que se ha ganado el respeto de los demás y de las demás secretarias generales de esta organización. Saludo también, por supuesto, a nuestro amigo Joaquín Versunza, secretario del Sindicato de Académicos de esta universidad. Y quiero reconocer su lucha, quiero reconocer sus demandas. Digo, he tenido oportunidad más de platicar con Claudia y creo que las demandas que presenta Claudia sobre la mesa son justas dentro de un marco jurídico que creemos que con voluntad se pueden resolver. Entonces, en este encuentro con el rector de la universidad, logramos tocar algunos puntos que pudieran sensibilizar, como lo comentaba Enrique Leves, nuestro dirigente nacional, para que se abran las ventanas que queden abiertas y no considerar que si se cierra una puerta ahí se acabó. Yo creo que hay salidas y hay acuerdos colaterales que van a permitir sacar adelante esta crisis de la Universidad Autónoma de Campeche. Nuestra solidaridad y reconocimiento de la lucha que están dando. Tiene y reconocer el liderazgo del ingeniero Bersunza y el liderazgo y toda la compañía que tiene de todos y cada uno de sus afiliados. Reconozcamos el contrato colectivo de trabajo. Reconozcamos el contrato colectivo. Berta Guadalupe Rodríguez Sámano, secretaria general de ANASPAU. Quiero decirles que estamos nosotros muy contentos de que se encuentren con nosotros nuestras autoridades, nuestros líderes, nuestros dirigentes. ¿Por qué? Porque la lucha ustedes nos han venido acompañando día a día con todo este movimiento. No es fácil, es desgastante, pero el hecho de que esté la química con nosotros, de que esté el maestro, de que esté el ingeniero Levet, que estén ustedes acá, nos reconforta, nos da fuerza. Gracias Arturo, gracias Víctor, de verdad Jesús. Maestra Berta, ingeniero, mil gracias, porque sin ustedes no tendríamos licenciada. Las fuerzas nos dan el aliento para continuar en esta lucha. Somos la CONTU, somos la Universidad Autónoma de Campeche. No es Joaquín, no es Claudia, son los sindicatos que están defendiendo los derechos de cada uno de los trabajadores. Hoy en una audiencia en el juzgado laboral en que amablemente nos acompañaron los compañeros, se fijó ya el recuento que se va a llevar a cabo el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana en el juzgado laboral mediante un voto personal libre, directo y secreto, en el que todos los trabajadores deberán ir a legitimar esta huelga para que por fin ya podamos seguir avanzando en las negociaciones. Pero ante todo dejar claro que esta huelga es lícita y que lo único que estamos haciendo es defender los derechos laborales de más de mil trabajadores universitarios aquí en esta prestigiada universidad.